Subtitulado por Jnkoil 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 Aquí hay más chalequitos Puta y botiquín Y quedaron chalequitos Aquí hay más chalequitos Puta destruí el cofre Aquí hay más chalequitos Aquí hay más chalequitos Aquí hay más chalequitos Aquí hay más chalequitos Dame los botiquín Escopeta anda No me cayó Anda escopeta cerote Perdón Perdón Que hay corredera Un pendejo Aquí va un pendejo Uh Get down bitches a los dos le dije de un tiro cada uno lo que pasa uno lo mate estaba de espaldas y el otro pendejo más es que hay un sorbete venía tomate que solo venía tomate yo voy a traer el botiquín pero andavo donde esta el botiquín no puedo más me voy a dejar bueno después voy a venir a traer la escopeta tengo que venir a traer mi escopeta de regreso entonces eso maldito hasta traje de creo que era el pendejo lava inodoros y la bicha que andaba guanaco una que andaba guanaco la bailarina creo guanaco una traer mi escopeta de nuevo huea puta con la escopeta buh a ver si ya había una yo hubo una de corredera hubiera tres dejala yo prefiero andar dos dos de esta aquí vienen aquí vienen atrás de la casa azul atrás de la casa azul está uno a un negro guilloma la llave más en la montaña y otro no sé si está en la no 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 en el pino está muerto el otro pendejo se metió aquí aquí está en este lado por la ventana le tiré yo al hijo de puta a ver aquí abajo los mateo ese hijo de puta a ver por la ventana le estaba tirando yo al hijo pero es bien feo porque no puede estar viendo que hay por los lados siento que es muy feo lo vergon que no se detiene cuando ves por un lado ajá allá abajo está el otro yo a esta belleza quiero una de todas estas balas que he agarrado 173 ni 673 ha agarrado WMX menos agarrado ya veniste No te bajaron nada De echarle coma Y te disparó Creo que hay una 600 de madera Y el abrigo 390 Como nunca picar leña ¿Dónde están? Aquí viene gente Aquí en el bosque Vio a un negro Allá va a ver No sé si va solo o qué pedo Yo no ma Deja los chalequitos y llévate el bidón Porque yo aquí llevo un chaleco grande Llévatelo, se puede Llevar dos Aquí hay gente, aquí viene gente, aquí viene gente Dos, hay dos aquí más en la fábrica Vienen para acá, uno viene aquí En SO, aquí ve Ponete cubierto, ponete cubierto Que aquí vienen Y por aquí abajo venía el otro Hola Aquí viene, aquí viene, aquí viene Pues puta no te pensaba morir Ahí está, atrás de los containers está el otro Ah pues yo me voy a echar el otro Andar los dos Viene más gente Viene más gente, viene más gente Necesito ayuda Le pegué uno, está un tiro, está un tiro Vení, vení Le está dando vida Me va a rematar, pendejo Vení Aquí le está dando vida Tuyo, más buena Vení a curarme Va a caer más gente, más gente Dame un bidón, hijo de puta Tapá, tapá Porque ya llevamos un vergo de kill No dan y que nos maten Levantado me hice, más Los dos me venían Levantado me hice, hijo de puta Dame el bidón, más Que tienen de buenos mages Que tienen de buenos mages Que tienen de buenos mages Un chaleco grande ando Magia, atrás de golpe va uno Cubrete, cubrete, cubrete Puta, cuantas lanzaderas andas vos Cuantas lanzaderas andas Porque yo vi que agarraste una Magia, viene otro atrás Viene otro atrás Está en un puto arbusto Ya lo maté Cuantas lanzaderas andas vos Yo vi que agarraste un vergo ya Cuantas, allá atrás vienen mages Atrás de un palo va a ver Allá va mages, detrás de un palo Por las casonas grandes para allá Yo también tengo una dorada Agarraste esa mierda No, ya, ya, ya se metió aquí Ven mages Adentro de la casona Yo te digo ¿Dónde están mages? Pero hay otro abajo Un cascanuece Sit down, baby Voy llevando otro chaleco Y mirar una escar dorada Este que Pasate pues Para acá Ahí está Mil balas de rifle Mil mil Mave mages Ando un vergo Ve 27 Puta No mages No, no Agarralo Si, ¿A dónde estaba? Pues yo no sé Que misil de supo Oh, allá abajo Cayeron unas cosas Una trampa Allá abajo Pero no Ah, allá abajo Está el misil Mira mages Ya lo hicimos Allá está Aquí Benítez Por esta grave Aquí Benítez Y Benítez Me inconstruyamos Aquí No No Sí 59 balas Jue puta Máje, tenés para Tenés para Para botarles Un imperio Este Voy a poner trapas Cuidando Un verbo Máje 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 Ando dos Lanzaderas Máje Estamos contra dos No creo que no les ganemos Allá vienen Máje Ya los vi En N15 Vienen En N15 Allá abajo Vienen Destruir los palos No, no, no Vienen hasta aquellos En aquellos palos De allá vienen Tener cuidado Que están Pero no sé Si están juntos Máje, ponele mente Máje, ponele entom Y Máje, poneleống Máje, poneleutors Tira todos los misiles que puedas man Dale, dale, dale Le pegue, le quite, le quite todo Dale man, tira los misiles Le quite el chaleco, le quite el chaleco Casi se muere, casi se muere, casi se muere Uy, casi lo mato A este pendejo de aquí, disparale la mano Este pendejo no tiene vida No hay pedo Fuck, aquí no te va Espérame, maje Tirate, tirate Aquí están, maje, los dos Están los dos, maje Buena Buena No es tan solo Gracias por ver el video.